Orquesta, salsa y sabor De un tiempo para acá te noto extraño Distraído al buraño Hasta en tu forma de amar La verdad es que además me he dado cuenta Que tu mente está con ella Y también tu corazón No hace falta que me des explicaciones Si al final ambos sabemos Que te vas a marchar ¿A quién le lloras? ¿A quién extrañas? Sé que te acuerdas cuando suena esa canción Ahora ya sé que tú jamás has sido mío Que solo fue un sueño fallido Pero ya se terminó Se terminó De un tiempo para acá se va empeorando Hay marriñas y un engaño Pides pues tu libertad No hace falta que me des explicaciones Si al final ambos sabemos Que te vas a marchar ¿A quién le llorar? ¿A quién le lloras? ¿A quién extrañas? ¿De qué te acuerdas cuando suena esa canción? ¿A quién extrañas? Ahora ya sé que tú jamás has sido mío Que no fue un sueño compartido Nunca entregaste el corazón El corazón El corazón ¿Qué, qué? ¿A quién extrañas? ¿A quién? Dime tú, ¿a quién le has entregado a otra persona? ¿A quién? Dime tú, ¿a quién? Hasta tus besos que saben a quién Me han robado tus claridades y me han quitado tu sonrisa ¿A quién? Oye, mira, no me puedo caer, ¿a quién, a quién, dime a quién? ¿A quién le llunas? ¿A quién extrañas? ¿De qué te acuerdas cuando suena esa canción? Ahora ya sé que tú jamás has sido mío Que solo fue un sueño fallido Pero ya se terminó Se terminó Dime tú, ¿a quién?